Esta señora es un ejemplo de que es una madre y se preocupa por el bienestar de su hijo. Estaba al borde de la muerte y solo pensó en su bebé y queriendo lo mejor para él, llama a la persona que le inspira más confianza y le entrega a su hijo. Sin pensar que habría sido mejor entregárselo a una hiena. Oiga, ¿pero por qué despierta? No puede tratar. ¡Silencio! ¡Silencio! No más preguntas. Estás reservándome para luego interrogar de nuevo. Tiene la palabra el defensor público. Yo no sé qué concepto tiene mi colega, licenciado Plaza, lo que es ser una buena madre, pero indiscutiblemente no es el más acertado. Oiga, no hablas así de mi hermana, infeliz. Ni siquiera la conocemos. ¡Silencio, señorita! Pues la saco de la sala. Para ella era más cómodo deshacerse del bebé y continuar su vida de soltera. Hubiera entregado su hijo a cualquiera. Pero afortunadamente para el bebé, cayó en las mejores manos. Carmen Bracho, quizás ha servido ser una verdadera madre. ¿O me equivoco, señora? ¿Y cómo te lastimaste el brazo?